Opel Meriva. Impresiones del sistema multimedia Navi 950 Interilink. En la gama Meriva, Opel ofrece dos sistemas Interilink, uno sin navegador y otro con él. Ambos tienen una pantalla de 7 pulgadas a color situada en la parte superior del salpicadero. Esta tiene buena definición y no hemos apreciado reflejos. El principal inconveniente es el tamaño de la letra. Es pequeña en la mayoría de los menús. Esto conlleva tener que retirar la vista de la carretera más tiempo. La pantalla no es táctil. El sistema se maneja con los botones del salpicadero, principalmente con el mando circular. Los menús son claros. El de inicio contiene accesos directos a las principales funciones. El usuario puede configurarlos a su gusto. El Navi 950 Interilink tiene una cartografía de toda Europa almacenada en la memoria del sistema. Los mapas se visualizan en perspectiva, pero sin gráficos en tres dimensiones. Hay múltiples formas de introducir un destino. Por ejemplo, escribir las coordenadas geográficas o ver la guía de viaje. El tiempo empleado al hacerlo de manera manual es superior a otros sistemas. El inconveniente es el mando giratorio, que no permite escribir la dirección de manera rápida. El sistema muestra un listado cuando hay cinco o menos resultados coincidentes. Podemos seleccionar la ruta deseada antes de iniciar un guiado, visualizando las tres alternativas posibles. Más rápida, más corta o eco. El destino se encuentra en una carretera de paso restringido. La información del tráfico no es en tiempo real. Al seleccionar una noticia podemos ver datos referentes a la incidencia y un pequeño mapa. La conexión Bluetooth es de serie. El menú es muy sencillo y hay pocas opciones. Es mejorable la búsqueda en la agenda, ya que solo podemos escribir la primera letra. Utilizando un Samsung Galaxy S3 Mini, no se han transmitido ni las imágenes ni las direcciones asignadas en los contactos. Sí lo han hecho los mensajes de texto. Además, podemos enviar mensajes seleccionándolos de un listado que previamente podemos modificar. De momento no está disponible la radio digital con el Navi 950 Intel Link. Es posible almacenar hasta 36 presintonías de radio analógica. Podemos reproducir audio desde un disco CD. Desde un teléfono móvil conectado mediante Bluetooth o a través de la toma USB, conectando una memoria USB o un iPod. La pantalla principal es la misma en ambos casos. Varía el menú de búsquedas, permitiendo realizar una exploración del contenido del USB. Hay un visor de imágenes. Estas deben estar almacenadas en una memoria USB. Desde la pantalla del Navi 950 Intel Link es posible tener acceso a determinadas aplicaciones. Hay que conectar un teléfono mediante Bluetooth que tenga una tarifa de datos y las aplicaciones instaladas. De momento no hay ninguna. En próximas actualizaciones estarán disponibles, entre otras, Stitcher, que permite escuchar música por Internet. Realizamos un completo análisis del sistema Navi 950 Intel Link en un vídeo específico. Modo sobre el asunto de la comunidadиц. Modo sobre el bloque. Modo sobre el bloque. Modo sobre el bloque. Solo sobre el bloque. Improva el bloque. Podemos hacer clic en un centro de bloque.